El domingo, después de que sujetos desconocidos lo obligaron a bajar del vehículo en el que ya lo transportaban. Con huellas de tortura, el afectado recibió el tiro de gracia, por lo que murió de manera inmediata en el cruce de las calles Isla Honking y Siguatanejo de la colonia Plutarco Elías Calles.